Videos de José Urrutia a mantener su condición física. No optimice, no optimice. Este es el horóscopo del lunes 2 de enero de 2023, según el niño prodigio. Para la primera semana del año Venus. El planeta del amor, entrará en el signo de acuario. Este movimiento astral será del 3 de enero al 27 del mismo mes. El astrólogo explica cómo impactará en cada signo del zodíaco. En la interacción aflorarán tus encantos y descubrirás nuevas herramientas de seducción. Durante esta etapa el goce y el placer estarán en las actividades grupales. Cumplirás una misión inspiradora y reconciliadora en tu grupo de amigos. En la parte profesional una mujer te inspirará y ayudará a reinventarte para innovar en tu trabajo. Venus, tu planeta urgente, te dará la oportunidad de hacer cambios para romper con eso que te tenía estancado. Vientos de esperanza reactivarán tu vida romántica y te sentirás atraído por personalidades idealistas. Estarás tentando a renovar tus conocimientos y sintonizarte con nuevas tendencias. Una persona con dones de evidencia te ayudará a desarrollar poderes ocultos. Por otro lado, estarás abierto a vivir nuevas experiencias en el área de la sexualidad. Alguien te dará una señal clara de interés especial, prepárate porque Venus estará en el sector de pareja y hará que renazca el romanticismo entre tú y esa persona especial. El amor llegará para sacudirte, estés casado o soltero. Habrá buena relación con los especialistas en salud, aprovecha para hacerte chequeos. También es posible que la medicina estética llame tu atención. Disfrutarás de las pequeñas cosas de la vida. Esta temporada la aprovecharás para modernizar tu look. Tus talentos naturales y creatividad estarán exaltados. En la parte del amor improvisarás nuevas fórmulas. Si tienes hijos prepárate porque te darán sorpresas. Será una temporada para redecorar el hogar y hacerlo más moderno. Disfrutarás mucho el compartir con la familia. Recibirás huéspedes y eso hará que cambies tus reglas de convivencia. Serás más solidario con los tuyos. Es posible que te sientas atraído por un vecino o compañero de trabajo. Aumentará tu curiosidad. El deseo de explorar y hacer viajes a lugares exóticos o viajes relámpagos. Tendrás lapsos de inspiración a la hora de hablar o escribir. Recibirás la ayuda de personas a través de préstamos o regalos. Atraerás a tu vida el dinero y posesiones materiales. Sentirás deseos de comprar ropa exclusiva, objetos únicos y sofisticados. Tus encantos estarán potenciados por el paso de Venus en tu signo. Saldrás de tu aislamiento para relucir mejor que nunca. Proyectarás una imagen amable, seductora y bella. Se abrirán puertas que creías cerradas. Podría reaparecer una relación que terminó de forma abrupta. Tu pasado sentimental dejó grietas y ausencias que tienes que cerrar y perdonar. Puedes hacer algún ritual de despedida para pasar la página y liberarte del pasado. No optimice, no optimice.